La pregunta es, ¿qué opina usted sobre la legalización del aborto? Respetable, jurado calificador, Comité de Cultura y Cuevo en general, tengan todos muy buenas noches. Con respecto a mi pregunta, no estoy de acuerdo que legalicen el aborto en nuestro país, ya que es un acto ilícito, porque cada ser humano tiene derecho a la vida desde que un hombre y una mujer se casan, tienen hijos, tienen relaciones sexuales. Desde ese momento, ese bebé tiene derecho a nacer, a crecer, a tener salud, vivienda y libertad. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para Jenny, Mariel, Mía. ¿Qué valores debe poseer una persona para convivir con la sociedad? Respetable, jurado calificador, personas que nos honra con su presencia, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Mirna Elizabeth Gómez, de la comunidad de San Juan de Dios. Para mí es un honor estar participando en estas ferias patronales que se celebran como una de las candidatas. Con respecto a mi pregunta, los valores hay muchos, simplemente que hay que tomarlos en cuenta, la unidad, la sinceridad, la lealtad y la humildad. Hay que, sabemos que... Hay que, sabemos que... Gracias. Si una persona visita Jamásca, ¿qué lugares turísticos le recomendaría usted visitar? Gracias. 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 ¿Qué tal? Pues qué tal? . El Cerro Gamazca, número 2, el Cerro de Chumpe. Si le gusta el misterio, puede visitar lugares como la Puesta del Sol, la Piedra Sierpe. Muchísimas gracias. Vamos a presentar los parámetros de Isabel Díaz-Mal. ¿Qué aspectos positivos y negativos genera el uso de las redes sociales? Distinguido jurado calificador, compañeras, Comité Municipal de Cultura y Público en general, tengan muy buenas noches. Con respecto a mi pregunta, los aspectos positivos en el uso de las redes sociales son facilidad para tener contacto con amigos y familiares, facilita la búsqueda de contenido educativo, es una fuente de entretenimiento y ventas online. Y con los aspectos negativos son es una falta de tiempo, genera adicción y facilita la privacidad. Gracias. Muchos aplausos para Laura Nazaret Rodero González. Pedimos que nuevamente haga su pasarela y pedimos que este público le apoye con estos fuertes y calurosos aplausos. ¡Gracias! 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 I've wondered, every day is myself in time Just thinking of your face God only knows Why it's taken me so long to let my downs go You're the only one you want me to hold I've wondered, every day is myself in San Ignacio, Municipio de Navarro I've been feeling everywhere I've been mad and I've been lonely You never love me, you never shine I've been so happy and I've been so long to let my downs go Mierda Elizabeth Jones, digna representante de la comunidad de San Juan de Dios El municipio de Camargo. Nuestra pregunta aspirante a la corona seco de nuestra feria patronal. Fuertes aplausos para Mirna y Isabel, su aspiración a ser una gran emprendedora y en un futuro tener su propio negocio. Agradecemos a sus padres, la señora Josefina López y el señor Felipe Gómez. Tengan esos fuertes aplausos para la segunda aspirante a esta reinada. Gracias. Gracias. Brindar esos fuertes aplausos para la tercera aspirante a esta reinada. Mery Elizabeth Díaz, digna representante de la comunidad de San Juan de Dios, municipio de Camargo. Aspira en un futuro ser licenciada en la administración de empresas. Este apoyo a esta señorita. Aplausos. 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 es cocinar, practicar deportes, al CIRAM, ser licenciada en criminología. Fuertes aplausos. Bueno, entre los tres jurados hemos elegido los tres juntos, hemos considerado quienes cada uno merece cada puesto. A cada una de las muchachas las felicito, están muy hermosas hoy, mucho ánimo, dependiendo del resultado, se nos va a desanime, y bueno, empezamos con el cuarto lugar, es Jenny Maribel Milla. Tercer lugar, Laura Nazaret Romero. Segundo lugar, Merlin Elizabeth Díaz. Y bueno, vamos a abrir la canadota, la nueva reina es Mirna Elizabeth Gómez. Fuertes aplausos para la nueva soberana de nuestra feria patronal. Y bueno, vamos a hacer una rosa. Ya para finalizar con este evento, vamos a... A mis padres, a mis amigos, a todos que nos estuvieron acompañando el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 A la reina saliente, Gregoria Amaya. 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 De igual manera, nos cuidamos a las personalidades que nos acompañaron como jurado calificador, Isis...